Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Servando Gómez Martínez, Arias Latuta, es un personaje que ha perdido influencia en el grupo delictivo que preside, declaró Martín Godoy Castro, Procurador General de Justicia de Michoacán. Hoy por hoy, este personaje no tiene mucha influencia en su organización. Poco a poco queda desarticulada las estructuras que tenía. En entrevista, el procurador manifestó que los audios que recientemente circularon en los medios de Servando Gómez son indicio de que el líder delincuencial se siente acorralado. Entre más audios pase, es la medida de la desesperación que él tiene. En el marco de la Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia, Godoy Castro mencionó que la Procuraduría de Michoacán no dará por muerto a Servando Gómez hasta no tenerlo físicamente en las instalaciones judiciales. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.